Vamos a ir a Confumer 2022, donde hoy tendremos un partido que será contra el Everton Veremos si al mismo tiempo también nos da un paso de jugar contra el Watford, veremos Más que nada porque como hay tantos días de por medio, primero para llegar al Everton y luego para llegar al Watford Y de por medio está el tema de fichajes, más bien ventas, pero bueno, mercado de traspasos abierto Y además tenemos el sorteo de fase del grupo de Champions Entonces creo que solamente jugaremos contra el Everton, pero bueno, ya veremos Tenemos eso por un lado, por otro lado tenemos, si nada, 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 vamos a continuar Por cierto, sé que hoy no tocaría vídeo de Fútbol Manager, ya lo sé, vale, porque ayer hubo Fútbol Manager Pero es que me apetecía mucho jugar, vale, entonces pues eso, simplemente comentaros eso Y bueno, los que teníais pensado hoy, pues ver otro tipo de vídeo, ya sea por ejemplo Soccer Manager Por ejemplo Dreamleague Soccer o lo que sea, pues perdón, pero es que me apetecía mucho Ayer me quedé con muchas ganas de continuar Entonces pues me he esperado y lo continúo el día siguiente, pues que soy, para teneros hoy el vídeo Increíble paliza del Liverpool al Tottenham, la verdad, es increíble paliza Las cosas como, ¿ha puesto Atleti con tilde? Espera, acabo de ver Atleti, literalmente escrito Atleti con tilde la E Espera, a ver A ver Claro, Atlético, Atlético lleva tilde Pero claro, la palabra Atleti, pues como que no lleva tilde Y le han dejado la tilde y ha quedado un poco raro Ha quedado un poco pochete la verdad Pero bueno, tenemos aquí una reunión semanal, vamos a ver que nos dice Bueno, a ver, no tiene mala pinta Voy a hacer lo que me recomienda, que para eso estar Hannibal, ¿qué potencial tiene Hannibal, chicos? ¿Qué potencial tiene este futbolista? ¿Qué potencial tiene? ¿Cómo me gusta mi Hannibal? ¿Cómo me gusta? Lo que pasa es que nosotros lo pudimos para... Bueno, pero está cedido, ¿no? No lo cedí al fin Ah, no hubo oferta Es que me acuerdo que lo puse para ceder Pero no sé si al final... A lo mejor al final no tuvo oferta A lo mejor al final no tuvo oferta Puede ser Ah, no, 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 espérate Yo acepté una oferta No habrán llegado a un acuerdo Me imagino que o no habrán llegado a un acuerdo O él no habrá querido salir No sé, algo de eso me imagino Porque me acuerdo que llegaron dos ofertas de cesión por él Una la acepté y la otra la rechacé Me acuerdo A no ser que me esté equivocando al futbolista Que puede pasar Pero bueno Joder La calidad potencial La calidad actual No hay medio ¿Quién? Este es el de la Juventus, ¿no? Sí, el de la Juventus, exacto Este es el jugador de la Juventus Bueno, lo voy a añadir a la presión para hacerlo vigilado Para hacerlo vigilado No han renovado ninguno de los futbolistas, ¿no? A ver, buscar jugadores A ver, tenemos que ya ha puesto el filtro de meses de contrato Mira, no, no han renovado No han renovado Ya te pasa aquí el filtro de Terminando Ah, no, pero estoy terminando un año Seis meses A ver Ah, no, 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 no Seis meses no puede ser, perdón No, no, no Seis meses, no, que no hemos llegado No, no, tiene que ser de un año, perdón Tiene que ser de un año Porque, claro, seis meses sería si hubiéramos llegado ya A la mitad de temporada Pero, claro, todavía estamos a inicios Hemos jugado dos partidos oficiales o algo así Vale, pues no han renovado, ¿eh? Pablo Dybala al final se va Porque tenía una oferta No Negarse a firmar No, 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 no No tiene todavía, no Están seguidos, pero no Yo lo digo en serio O sea, si Mbappé y Dybala y tal No renuevan Bueno, que Seis también Podríamos meterlo ahí Voy a estar yo ahí detrás, ¿eh? Voy a estar para irme a por los tres Ahora, eso sí Si vienen Claro está Estos tres futbolistas Que habrá que ver, ¿eh? Porque primero que nos renueven Luego una vez que nos renueven Que quieren venir a la United Que rechacen otros Otros equipos Que acepten el salario que le ofrezcamos Etcétera, etcétera ¿Vale? Pero habrá que ver también el tema de Bueno, si pasa todo eso Habrá que vender No por el tema económico A nivel de De traspasos Porque claro, vendría en gratis Donde lo único que pagaría Sería la prima ¿Vale? Que sí que es verdad Que la prima sería más grande Que en un fichaje con contrato Pero bueno Que habría una prima Sino más bien Por el tema de Cuadrar salarios Que me imagino que se disparan los salarios Porque Mbappé Cobraría una barbaridad Lo sabemos todos Dybala No cobraría tanto Pero cobraría bastante también Que si Me imagino que cobraría bastante bien Entonces claro Tendríamos que cuadrar ahí un poco El tema de ventas A lo mejor jugadores Tipo por ejemplo Cavani Pues ya Muchas gracias Cavani Pero no haces falta Entonces me imagino que No sé cuánto cobra Cavani Pero me imagino que Cavani Cobrara bien Me imagino que no Cobrara poco Para adentro Lo que es el mundo del fútbol Quiero decir Estamos hablando del mundo del fútbol Porque claro Cualquier jugador profesional De fútbol Cobre una barbaridad Con respecto a A la gran mayoría de personas Pero El fútbol Quiero decir El mundo del fútbol Entonces claro Posiblemente Cavani Le podríamos decir adiós A lo mejor Martial Yo creo que Si no Quito a lo mejor Martial También Diríamos adiós A Martial También Lucas Leiva Bueno Lucas Leiva No me interesa tanto Y Taglafico ¿Taglafico? ¿Cuándo era? ¿Era en el fútbol Manager anterior? No sé ¿Había un fútbol manager Que el Taglafico Me lo poníais Por las nubes Siempre tío Que todos los vídeos Tenía yo escrito Taglafico 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 De que era Pero espectacular Una cosa tremendísima No me acuerdo si era Creo que era en el anterior Puede ser Uy que también Tengo sorteo de Carabocup ¿Quién es el actual campeón? El City Vale Vamos a ver el sorteo De la Carabocup El problema es que Si hay sorteo automático Hay 300 equipos O sea Tardaremos Una vida entera Uy espérate Leicester No me toques a mi Wildsall Vale A ver Espera vamos a poner el sorteo Y voy a dar a sortear todo Porque es que si no Vamos a estar hasta mañana Ay nos ha tocado el Leeds Bueno da igual Sortear todos los equipos Vale vamos a ver A nosotros nos ha tocado el Leeds El Leeds Bueno Creo que no hemos tenido suerte La verdad Habiendo clubes Como por ejemplo El Barsley El Cambridge El Wildsall Yo que se El Birmingham El Burton Creo que no hemos tenido El Cheltenham Creo que no hemos tenido suerte La verdad Pero bueno A ver equipos grandes Que les ha tocado A nosotros como vemos Ya el Leeds El City Al Barsley El Tottenham Al Fulham El Chelsea El Colchester Mítico Colchester Arsenal Crystal Arsenal Crystal Palace El Arsenal tampoco Ha tenido suerte El Arsenal tampoco Ha tenido suerte Y ya estaríamos Bueno la verdad Hubiera preferido Otro rival que el Leeds Un rival de segunda división Con un rival de segunda división La verdad me gustaría Haber puesto Bueno veremos A ver a lo mejor Ponemos a Hannibal y todo Porque Hannibal Quiero que juegue Quiero que tenga minutitos Sabes Por cierto Me habéis comentado Que Usemos un poco más El tema del banquillo No os preocupéis Usaremos banquillo Lo que pasa es que por ahora Estamos jugando un partido A la semana Vale Estamos jugando solamente Un título a la semana Que es la Premier Una vez comience La Karo Cup La Champions League La FA Cup Es decir Que tengamos dos partidos Por semana Ahí ya empezaremos A hacer movimientos Empezaremos a mover banquillo Pero es que mientras Con un partido a la semana Yo no voy a rotar Porque rotar Yo no voy a quitar No sé A Pomba Estando él físicamente bien Para poner otro jugador De inferior calidad Lo haré Si necesito descanso Si quiero buscar otra cosa Pero no lo voy a hacer Por hacer ¿Me explico? Va a ser el sorteo automático Este sí que lo voy a dejar entero Porque es la Champions Y esto mola Vamos con las cabezas de grupos Chelsea Inter Sporting de Lisboa Bayern de Múnich Villarreal Manchester City Vale Atlético de Madrid Por ahora estaría bien el grupo A El grupo A estaría bastante bien Uy el Liverpool Bueno el grupo A ya no Grupo B Ojo el grupo Ojo el grupo B Y el grupo C Ojo el grupo B Y el grupo C Ojo el grupo B ¿Cómo ha salido eso? Madre mía Madre mía Es como una vida real Al Atlético de Madrid Nos ha tocado Nos ha tocado Al Aleti Nos ha tocado Al Aleti Nos ha tocado El grupo H Al Aleti No me jodas No me jodas Chaval Hostia Buah pobre Zenit Se lo van a comer Al Zenit A ver que toca aquí Madre mía Pero este grupo chaval Bueno bueno Mi grupo tampoco se queda corto Ojo Ojo a mi grupo Atlético de Madrid Y el Atalanta Ojito a mi grupo Oye y el grupo G Hostia el grupo G Chaval ¿Cómo está eso también? El Milan Joder este Pero bueno El grupo más guapo El June Boys Pobre June Boys Tío se lo van a comer El June Boys Pobre June Boys ¿Qué nos ha tocado Nosotros al final? El Besiktas Oye no tenemos un grupo fácil No tenemos un grupo nada fácil Me voy a mover para que lo veáis Pero Ya sé que hay una barra aquí O sea aquí Ya sé que hay una barra ¿Vale? Pero es simplemente para que lo veáis O sea esto No os preocupéis Para que lo veáis Nos ha tocado El Atlético de Madrid El Atalanta Y el Besiktas Es un grupo Complicado El grupo G Pobre June Boys Les ha tocado a estos tres Voy a mover ya de sitio Uy perdón Esto no Voy a mover ya de sitio Ahí Eh Grupo F Juventus Villarreal Bueno A ver Hay grupos que están marcados Por ejemplo El grupo F Debería quedar así Primera la Juventus Segundo Villarreal ¿Vale? Yo creo que ahí no hay mucha historia En el grupo G Pues O City O para ese men El uno primero Y el otro segundo El que sea Claro Manchester United Atlético de Madrid Atalanta y Besiktas Eh A ver En teoría debería ser O Manchester United O Atlético de Madrid Uno primero Y otro segundo Yo creo que el Atalanta Tendría que estar ahí peleando Es que no es un grupo fácil Eh No es un grupo nada fácil Bueno Barça primero Perdón Bayer primero Barcelona segundo No algo así debería ser Aunque ojo al Milan Eh Ojito al Bueno ojo al Milan Es verdad Es que ojito al Milan Eh Cuidado que al Milan Le puede complicar mucho El segundo puesto Yo me imagino que el Bayern Quedará primero Sevilla Vale El Sevilla debería quedar primero Sevilla primero Y me imagino que Bueno el Eips O el Sporting de Lisboa No creo yo El segundo Luego Real Madrid Inter-Vosburgo Si debería quedar Real Madrid primero O Inter primero Y el otro segundo Algo así deberían quedar Chelsea primero Borussia Dortmund Bueno está el Benfica El Benfica juega muy bien El Benfica juega muy bien Debería quedar Chelsea primero Y luego el Borussia O el Benfica El segundo Uno de esos dos Y aquí Bueno Liverpool sin duda O sea Liverpool primero Y Ajax segundo Sin ningún tipo de duda Bueno No nos ha tocado un grupo fácil La verdad Para dar el sorteo No nos ha tocado el Tobin Macho Porque el sorteo de Champions Es un grupo complicado La verdad No es nada sencillo Y nos ha tocado al mismo tiempo Un grupo complicado O sea Un grupo Una eliminatoria De la Karao Cup Contra un equipo De primera división Habiendo bastantes de segunda Tampoco hemos tenido Punto de fortuna Pero bueno Es lo que hay Y pa por ellos Vamos a ver que Bueno Nos abordamos al Everton Por cierto Rival Rival interesante Muy interesante Ahora miramos Como va el Everton Pero bueno Si ahora lo miramos Como empezó el Everton Me están preguntando Por el partido Contra el Arsenal Que hemos ganado A ver como fue la estadística Para recordarlo Estuvieron un poco Más la posición Yo no he jugado a la posesión Y los disparos Más para ellos Yo no he jugado Bueno no he jugado a la posesión A ver son 52-48 Es prácticamente un 50% Cada uno Estamos yendo partido a partido Soy el El chole en persona ¿Qué pasa? Bailey Bailey va a ser suplente Deber ser cuidado con él Este apropiado jugará Ah ya está Buena rueda de prensa Si me gusta Cortita Es una buena rueda de prensa Cortitas, cortitas Porque hay ruedas de prensa Que son un coñazo Y al final Es una cosa La que tienen que modificar Porque la verdad es que Joder Rueda de prensa De la Champions Que coñazo Esto si que me da pereza ¿Qué piensas sobre el sorteo? Que es muy bonito Muy bonito Eso pienso La verdad es lo que pienso Que es muy bonito Es un sorteo muy bonito Tengo ganas de que lleguen los partidos Solo no jugar ahí Son los equipos que van a presentar Inglaterra en esta temporada ¿Qué posibilidades crees que hay De poder ver un jugador inglés? Bueno Ah no Un ganador Perdón Un ganador A ver Favorito realmente es el City ¿No? Primero Si ponemos favoritos ingleses Primero City Segundo Liverpool No perdón Bueno no Primero Bueno el Chelsea es el campeón Pero yo sinceramente veo el City Con más calidad Primero posiblemente City Chelsea Liverpool United Algo así Recordemos que nuestro objetivo Es llegar a ¿A cuál? A cuartos era ¿Cuál era nuestro objetivo? No me acuerdo Nuestro objetivo de Champions No sé si era a cuartos O algo así Llegar a cuartos Una vaina así Bueno es complicado Pero por qué no Bueno voy a decir que Bueno no 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 voy a decir eso Solo estoy aquí para hablar de United Casi la lío ¿Tu rival más duro de Atlético de Madrid? No voy a responder a eso La realidad es que sí Pero el Atalanta Cuidado eh Cuidado con el Atalanta Pero no voy a decir eso Porque me parece una falta de respeto A los otros equipos Yo no puedo ser un entrenador Y decir Mi rival más difícil es el Atlético de Madrid Y el Atalanta y el Messi Dirán Tío O sea ¿De qué más coño? A ver Es una falta de respeto Es una cosa que no hace falta decirlo O sea Sabemos la calidad de los jugadores Sabemos que el Atlético de Madrid Tiene más calidad que el Atalanta Pero también sabemos que el Atalanta Te la Nos puede ganar perfectamente Y el Atlético de Madrid También lo puede ganar perfectamente O sea No es una locura Que pase eso Y al final es la Champions Y el Besiktas Hay que ver la falsa La falsa princesita ¿Sabes? Ahí No sé qué Últimos calladitos Y luego te puede pasar ahí Como con un Sheriff ¿Sabes? Que el Sheriff se la lió ahí al Inter Se la lió al Madrid Cuidadito Cuidadito No Al Inter Se la lió al Inter Empataron ¿No? Un partido que empataron puede ser No me acuerdo Pero cuidadito con eso Bueno y si no Pues que jugaron muy bien Pero bueno Vamos a centrarnos en lo que tenemos ahora mismo Y lo que tenemos ahora mismo Es un partido de la Premier League Y nada más Y nada menos que contra Everton Eso es lo importante ahora mismo El resto Lo que sea Vamos a mirar el Everton Porque me gustaría ver Cómo han sido sus otros dos partidos No me acuerdo dónde se miraba esto No en tácticas no era ¿No? No ¿Noticias? Aquí Últimos resultados Vale El Arsenal les ganó Empataron contra el Watford Y han ganado 3-0 Ya empezó la Cargo Cup Y han ganado 3-0 en la Cargo Cup Vale Vale Pues bueno ahí lo hemos visto No está mal la verdad No está mal O sea que pierden contra el Arsenal Creo que ahora me acuerdo Lo miré ayer Porque ahora Ahora que miré lo del Arsenal Me vino a la cabeza Recordar que vi eso ayer Pero no me acordaba Vamos a ver si luego podemos ver El cierre de precios de fichajes No porque vamos a comprar nada Pero a lo mejor Algún jugador se puede ir cedido A lo mejor Entonces ahora lo miramos Económicamente Creo que tenemos 6 millones ¿No? 5-600 5-600 Oh empató el Chelsea Vamos Empató el Chelsea Ganó el Arsenal Nos viene mal Ay ganó el Liverpool Bueno De los 3 grandes que han salido ya Chelsea, Arsenal, Liverpool Empató 1 Con lo cual Vale No está mal No nos quejamos Pena que ganó el Liverpool Y pena que ganó el Arsenal Pero vale Venga Y nosotros jugamos a 5 y media Y me imagino que entonces Mañana Domingo Jugará el City A ver Instrucción al rival Si que lo vamos a hacer Defender con más amplitud Vale Te voy a hacer caso a este aspecto Esto no te voy a hacer caso Entrar con dureza Vale Esto si que lo vamos a hacer Me parece bien 3-4 Terias defensivas Ajustar instrucciones No lo voy a hacer Y Martial Se complementa muy bien Y saben jugar juntos Ya Pero es que las dos veces que ha jugado Martial Ha sido un desastre Bueno un desastre no Perdón Me equivoco He exagerado No ha aparecido en el partido Ha sido un fantasma Esa es la 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 Vale A nivel de jugadores Físicamente Es que yo no haría ningún cambio chicos Lo digo en serio Es que Yo no voy a hacer rotaciones Para hacer rotaciones O sea Yo no voy a decir Voy a quitar a Haaland Para meter a Yo que sé A Martial Delantero O a Cavani Para que Haaland está perfectamente No viene de lesión Físicamente está a tope No tiene ninguna molestia Yo no voy a quitar a Bruno Fernández Para poner a Van de Beek Bro ¿Sabéis lo que os digo? Hay jugadores donde puedo tener ciertas dudas Yo que sé A lo mejor con Sancho Y meter a Martial Pero es que Sancho me está gustando Y Wambisaka Yo lo he criticado al principio Diciendo que a lo mejor no tiene a nivel Pero es que el partido anterior Jugó bastante bien Sobre todo a nivel ofensivo A nivel defensivo Tuvo un problemilla Pero a nivel ofensivo Fue muy bueno Entonces Claro Yo me quedo un momento Y digo No Tellez sigue lesionado Jito Vale pues esto no lo vamos a mover Beely sigue lesionado Le queda 5 días Así que Beely lo vamos a convocar Pero na Y esto Vamos a por ellos Vamos a por el Everton Venga No es un rival sencillo No es un rival nada sencillo Alan es un buen jugador Ducure es un buen jugador Venga vamos Vamos a por ellos Venga Vamos Venga 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 A ver cual es la sucedura Del encuentro Vale Saque de puerta Vale Hemos empezado bien Fijaros en las estadísticas del partido 3 tiros con respecto a 1 Bueno Ahora 3-2 Pero bien No está mal Le va a tirar ahora a Cristiano Ronaldo A ver si ganamos el juego aéreo Ganala Bien Bajala Para eso tenemos a Varane Entre otras cosas Por la altura Gana el balón aéreo Y míralo Míralo Que pena Bueno Todo empezado por un balón lejano De Pickford Que la gana Rafael Varane Que es una de las cualidades de Rafael Varane En el juego aéreo Esa es la realidad Y a partir de eso Muy buena jugada Uy que buena Vamos Ay que buena ¿Quién fue el que le dio el pase en profundidad A Haaland? No me he dado cuenta El que le dio el pase en profundidad a Haaland Que no sé quién es Ha sido un gol Ay que pena Ha sido un pase espectacular Brutalísimo Muy buena asistencia Tío No sé quién le dio Y fue brutalísimo Le habló a Haaland Hay que decir Que sí que es verdad Que se mueve bien Pero define mal Un balón a mano Un delante de los centros Y además no siendo cualquiera Si no Haaland Eso hay que marcarlo Eso hay que marcarlo Eso hay que marcarlo Pero bueno Bien, bien, bien Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo por ahora Ahí se equivoca Varane Ahí se equivoca La pelota O sea La jugada no requería un juego aéreo Requería un juego a los pies Sí que es verdad Que el jugador que iba Va muy bien por arriba Pero no lo pedía Madre mía Haaland Tío, no me fallo eso Otro Pero bueno Erling Muy bien Sancho Estamos jugando muy bien O sea La realidad es por ahora En esta primera media hora Que se ha cumplido el partido Estamos jugando muy bien Estamos viendo muy bien la pelota Estamos creando Bastante fácil La verdad Las ocasiones Y hemos tenido De lo que hemos visto Dos ocasiones Realmente buenas Bueno Hemos tenido tres Realmente Porque el remate de córner El correr fue muy claro También El correr la verdad Fue bastante claro Y no Nos está faltando Acabar O sea Definir Lo que nos falta es la definición En este partido Quiero decir Nos está faltando Únicamente definición Lo demás lo estamos teniendo Muy buena jugada Estamos moviendo muy bien la pelota Le estamos moviendo el primer toque Le estamos moviendo muy preciso Estamos jugando un partidazo Por ahora Bastante No hay fuera de juego ¿Vamos? Ay Qué pena Qué pena Este remate era complicado Pues final de primer tiempo Bueno 24 disparos 11 a puertas 24 disparos Qué barbaridad Minuto 45 24 24 tiras 11 a puertas Qué barbaridad Pero bueno Pero qué cojones Hemos acribillado Chaval Hemos jugado muy bien De verdad Hemos jugado muy bien Nos está faltando la definición No hay más Cristiano no está encontrando los huecos A Cristiano lo están vigilando muy bien Pero ojalá él se encuentre los huecos Pero no termina de No termina de El marco no refleja Sí que sí que Sí Esto es justo Mira es esto Esto es tal cual O sea Si yo tuviera que decir Lo que pienso O lo más cercano Lo que pienso Sería esa La charla que acabo de dar Sinceramente Es que es tal cual Venga Vamos allá A ver En teoría La lógica dice Que si el segundo tiempo Lo jugamos como el primero Ganamos Lo que dice la lógica Luego Esto es fútbol Es fútbol Uno nunca sabe ¿Sabes? Pero bueno Veremos a ver qué sucede Ahora Hay que seguir igual Hay que ser concentrados Bueno igual Pero con un poco más de definición Por favor Venga Vuela Eso es Bien Si la hubiera Bueno no sé si la hubiera devuelto Hubiera pillado ¡Uy qué buena! Otro fallo más de Haaland Tío Otro fallo más de Erwin Tío Pero bueno Haaland Macho me está fallando Todo hoy Qué barbaridad Como un jugador Como Haaland Me ha fallado Tres mano a manos Tres Tres mano a manos Tres 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 Uno Dos y tres Tres mano a manos Es imperdonable Lo que está haciendo Haaland En este partido Es muy malo Es muy malo Un delantero centro No puede fallar Tres manos a manos Y una de su calidad Vamos Es que no se puede O sea no Me puedes fallar uno Bueno vale Ok Me fallas uno Pero tres No no Eso está muy mal Vamos Cristiano No está muy escorado Está muy escorado Al palo Al palo Al palo Hemos tenido suerte Porque he rebotado en alguien No sé si rebotó en un jugador nuestro O en un jugador de ellos No lo sé Perado al palo Tío Pero acabo Ey que pena 166 Vale Pop pausa Yo lo siento Pero no puedo continuar con Haaland Tío O sea En este partido Está siendo horroroso Greenwood delantero centro Metemos en banda Ojo a Mata Estoy a punto de meter a Mata Porque Mata jugó una pretemporada espectacular Es que voy a meter a Mata Mata es que ha jugado una pretemporada espectacular Se lo merece Voy a meter a Mata Y Sí Es que Mata Es que Pues mira A mí Mata Yo lo comenté al principio A mí Mata no me dice Mata Posiblemente se vaya tal La pretemporada que hizo fue espectacular Y mira Debido a eso Uy No he puesto play Perdón Y debido a eso Pues lo Tiene 20 minutos Vale Vamos pausa Vamos a adelantar líneas A lo mejor me la estoy jugando Vale A lo mejor vamos a liberar demasiado espacio y tal Pero yo voy a por la victoria Yo voy a por la victoria Yo voy a por la victoria Te quiero meter Vale Vale esto Vale Vale Vamos Que no me marquen el córner ahora Venga Vale Vamos a pegar un grito Pedir más Abroncar Enfoque No No hay uno de ir arriba O algo así Bueno Pedir más Voy a dar ese Tío Vamos a empatar En serio En serio Vamos a empatar Dime que hay un contraataque No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser La ha tocado La ha tocado De Gea La ha llegado a tocar De Gea Mala suerte Mala suerte Sinceramente Ha sido partido Mala suerte Y Haaland O sea No Mala suerte Es mala suerte Es que Me gusta Voy a ver las estadísticas ahora Pero yo diría mala suerte Lo digo en serio Es que mala suerte Es que no Yo le he visto mala suerte Para mí ha sido mala suerte Sinceramente O sea No hay más Quiero ver las estadísticas del partido Quiero ver las estadísticas Para mí ha sido A ver Pero quiero 36 tiros Chicos 36 Pero me gustaría ver Las tiros a puerta Eh Espérate Esto lo puedo ver yo Aquí, ¿no? No, hombre Tío Pero ¿Dónde puedo ver yo esto? Porque pensé que era pinchando ahí Pero no me deja No O sea, pensé que era pinchando aquí Haz click para ver el informe ¿Y dónde está el informe? No hay informe, ¿no? No hay Es que hay que ver el informe Bueno, no sé Tenemos 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 el buzón 36 tiros a 8 36 tiros a 8 36 tiros a 8 36 tiros a 8 A ver A lo mejor se pincho aquí No No lo muestra No lo muestra Mala suerte Yo la verdad Pienso que ha sido mala suerte Y que Haaland Lo ha hecho muy mal ¿Qué tipo de reacciones esperas Después de haber encajado El gol de Reminian? A ver Es que hemos jugado bien Es que yo de verdad Lo pienso, tío Los jugadores Pueden sacar cosas positivas Es que ¿Crees que el gol posterior de Reminian fue merecido? No Creo que merecíamos sacar algo más este partido Han tenido suerte Es que no Es que no tenemos historia Mala suerte Bueno Creo que Haaland no ha tenido mala suerte Creo que Haaland Sinceramente ha estado mal Esto sí que es verdad No aproveché su oportunidad Pero estaba en el sitio adecuado Esto es verdad Se ha movido muy bien En Haaland El problema que tiene Haaland Es que no No he definido Yo al final Pickford ha jugado Un gran partido No se ha jodido 9'85 Ha sacado Ha parado 17 palos No Ha parado 20 No Balones rechazados No Ha parado 24 tiros 24 tiros Ha parado Pickford 24 17 los paró Y 7 los atajó Madre mía Que barbaridad Chicos Es que le hemos acribillado ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? La verdad Es que No merecimos perder Es que no hay más Es que no Mucha oficina Nadie Se ha escondido Por haber sustituido A un bombisaca ¿Creéis que un bombisaca Juego mal? A lo mejor Ha feo en el juego aéreo No sé No sé quién es el jugador Que pierde la marca No sé quién es el jugador Que pierde la marca A lo mejor es a él Perdona Madre mía Madre mía Qué mala suerte Por favor Increíble Chicos Es que ha sido increíble Una cosa tremenda Reconoce que hubo mucha suerte Gol Es que han tenido suerte Han tenido mucha suerte Pero bueno No, no estoy frustrado Aquí hay que hablar de frustración Uy, ¿qué ha pasado? Uy ¿Se ha bogeado? Se ha bogeado No estoy frustrado O sea, no ha sido una frustración Estoy sorprendido La verdad Porque, joder Es que ha sido increíble Chicos Ha sido tremenda Pero bueno Es lo que hay A ver A veces Yo lo he dicho A veces el fútbol es así Tiene esas cosas El fútbol Es la realidad El problema es que, claro Es una pena Es una pena Es una pena Es una pena Pero bueno Hemos jugado bien Lo normal de un partido Es que hubiéramos ganado Y además Podríamos haber ganado Al Everton Fácil O sea, si el partido acaba 2-0 Creo que nadie se sorprendería Yo creo que nadie 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 Pero bueno Es lo que hay Dicho esto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias.